¿Qué haces? No, ya me morí XD Ahí, ahí ¡Pentacle del oso! ¡No! Morí ¿Qué? No jodas que te va a matar, weón No jodas, pecados No jodas No jodas La Bounty Línea donde voy, línea donde me matan Oh, ya Bum By my bones On mi roo Or what ¡No! ¡No! Muere Profe, ¿le iba a hacer varias preguntas o cosas que debería mejorar en sus días o se pone asado? Ahorita ya te puedo escuchar. Si acaba mi juego te puedo escuchar tranquilamente. ¡Dark Initiation! ¡Ya me morí! ¡Me cansas! ¡Asumar! ¡No! 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 ¡Vamos! Profesor no se ponga Rage No estoy Rage ¡Vamos! 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 ¡Qué pésimo servicio!